La administración municipal en cabeza del alcalde Dani Ramírez le apuesta a la paz. Para el burbomaestre lo más importante es aclarar las dudas y resolver las inquietudes en torno al plebiscito que marcará el futuro de Colombia. Estamos en ese propósito de documentar a la comunidad, de asesorarla, de resolverle sus dudas frente a lo que son los acuerdos de la Habana. Yo considero que por eso es importante estos espacios para que se interactúe con las personas que tienen el manejo de qué fue lo que acordó y resuelvan las dudas frente a la comunidad y la comunidad tome la decisión de su voto con argumentos. En esta primera jornada de socialización, gobernantes, concejales y docentes confirmaron que le apuestan a una posibilidad de construir una Colombia más justa, próspera y de oportunidades. Nosotros estamos, como le digo, llevando a los santandereanos cuál es el propósito de este proceso de paz, qué se hizo en La Habana, qué se hizo en Cuba, qué es lo que vamos a votar de este 2 de octubre, que es un compromiso, una responsabilidad institucional. Yo, como mujer representante de este género, quiero decirles que quiero dejar para mi hija un mejor país y lo puedo dejar apoyando este proceso de paz. Con base a eso, pues nosotros a nivel departamental y municipal, pues programamos estas reuniones con los docentes con el propósito de informarlos en qué consiste el proceso de paz. El proceso será socializado en todos los sectores del municipio, con el propósito de que todos los pidecuestanos acudan a las urnas el próximo 2 de octubre y den su opinión sobre los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC.